Pero, pero, a ver, con una sonrisa, a ver, oh, a ver, saluden, no, ya nos están saludando, a ver, ay, hello, ¿enseñan la mazorca? Amén, nos estamos saludando aquí al mundo, a través de internet, si usted está viendo el canal Vida Vitorioso, Vida Vitorioso TV, gracias por mirarnos, más videos van a estar a través de este mes, Dios los bendiga.